Aaaaaaaaaaa Tonda Moooooooye ¿Qué quieres? No sé, déjala ahí Epá creo Ray, ¿cuánto es el día de hoy? No sé, dale, no sé Veinte minutos Creo Vete 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 ¡Gracias! 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 Un poquito de mierda 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 Gracias. 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 Y pues si hubiera empezado, se reactó a Garejo. Ale, avísame cuando entra para Dalí. Si. Ay, vos podés también. Bueno, pero estoy viendo el celular, porque todo voy a filmar. No me doy cuenta de esto. Uy. Cero a cero va esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece que iba a entrar Ahora Está ahí Se me va a agarrar cuando entra Dale, dos contra ¡Ay! 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 ¡Entró Pa! ¡Vamos! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramones! Está ahí a la derecha ¡Vamos, Mema! ¡Vamos! 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 Bien Gastón le hicieron en el capó ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí bien! ¡Casi igual! ¡Casi igual de P! ¡Gracias! ¡Ey, perdón! ¡Una qué? ¿Amojita? Siete Ay, si, vacián mosquitos Se le van a querer a jugar Estén Roba, roba, arco Estás paseando Hola Estás Estás Ay No hay como humo Del asado Tiene la amarilla, trae Tiene la amarilla Ya les va a decir, escucha acá Uy Es una de dos Tiene la amarilla Tiene la amarilla Tiene la amarilla Tiene la amarilla Una a cero en AP Ay, ojalá que lo hayas filmado bien Porque yo justo filmé cuando Cuando patee, pero como fue muy rápido Bueno Sí Bueno, no importa, yo lo filmé, creo Ah, ja Vamos, Ramón Vamos, Ramón El primer gol de PA en AP Muy bien 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 Vamos, Ramón Ahora va a intentar empatar Stentor, seguro Pero acá lo tenemos al mutante Que se taja todo Fíjate, va que la tiene para allá el agua Deja las zapatillas, fíjate No, no se Bueno, la tiene allá segura Hacer una señapa y preguntarle si tiene agua Ah, quiere fundir el arco, más o menos Pero la mandan a la mierda No, la tiene ahí Ah, la tiene ahí Ah, la tiene ahí A 1-0 van a AP con gol de Enciso Gol de Gastón Ramones Gol de Gastón Ramones Saco, saco 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 Cambiaron de arquero Cambiaron de arquero Stentor El arquero le atascan al senior No, no, no Es amistoso No cambia Uy, mira Uy, fue o no fue? No fue gol, no fue gol Reboto, pero no fue gol a mi Uy, fue gol Gol de Stentor Pará, hijo Estoy hablando para la cámara Ah Bueno, no sé si lo filmé Pero hubo recién un gol Ahí pegó en el travesaño Ahí, tuki tuki No se sabe si fue gol o no Pero, ahí la árbitra lo cobró Así que No, gol de Colombia fue Así que, bueno Dudoso Pero, bueno Uno, uno ¡Feliz! 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 Tiro libre para Stentor, acomoda la barrera, me ponte y fue apreturada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien Mutant! Ataca Stentor, quiere remontar. Pero al Mutant no lo va a dejar. A ver Tento salir a P ¡Guau! ¡Sí, sí, sí, ceró! ¿Usted a la arquera? ¡Piudatea! ¡Gira! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Entra Ramon... Ramone, perdón, no se llama Ramone, se llama Gastón, no se confundan. ¡Ay, no más haastón leico! que extraña la luz esta oi la luz la luz es el sol y la luz las tiendes las tiendes las tiendes las tiendes las tiendes No. Uy. Bien. Uy, bien, ¿eh, caro? Me refiero. Si, si. No. No, 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 no. Oh, no. Oh, bueno, no, no. Joder. Oh, oui. Gracias. No me di cuenta , no me di cuenta Tres, todas las luces . Tres, todo , todo Tres 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 Uy, caja, mirá si es un empate ahora Este entra, anda buscando el empate Y APB quiere ganar con todo, así que Vamos a ver qué pasa Tarda como 6 minutos Quería poner la espalda ¡Saliopa! ¡Hola! Empató, empató Este entró gole de Colombia ¡Pero va! ¡Dale, dale! Que lo ganamos Me caigo ¡Uh, qué buena! Me entendieron bien ahí ¡Ah, agarró! Sale un mutante ahí A ver si la puede agarrar Que la vea, que la vea ¡Ah, agarró! ¡Ah, agarró! ¡Ah, agarró! ¡Ah, agarró! Diciendo De vuelta a Tiro Libre para Extendor Tengo unos 5 Tiro Libre ya ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, termino... ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!